El Gorriti Up está en Buenos Aires, en el barrio de moda de Palermo, y ofrece alojamientos independientes con conexión wifi gratuita. Se encuentra a 300 metros de la avenida Córdoba y a 1,5 kilómetros de la plaza Serrano. Estos apartamentos son luminosos, están completamente amueblados y presentan una decoración sofisticada de diseño moderno. Todos incluyen un balcón con vistas bonitas a la ciudad y una cocina bien equipada. Los apartamentos disponen de aire acondicionado, camas cómodas, televisión de pantalla, plana y baño con ducha y bañera. El Gorriti Up cuenta con terraza y servicios de lavandería y planchado. El establecimiento se encuentra a 1,7 kilómetros de la plaza Italia, a 2,2 kilómetros del cementerio de la Recoleta y a 4 kilómetros del aeropuerto Aeroparque Jorge Neuveri. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!